El motivo de esta jornada, de esta prevención, ¿a qué se debe? Vemos que hay bastante interés por el área de oncología pediátrica. No todas las instituciones cuentan con un área específica, el hospital cuenta con esta área y se ha logrado un gran equipo y coordinación para el tratamiento y cuidado del niño. ¿Estamos hablando de que en Ciudad Juárez no hay suficientes centros médicos para atender este tipo de problema? No en sí especializado. Nuestro hospital sí cuenta con una unidad especializada. ¿Más o menos de qué edades a qué edades son los niños que sufren este tipo de problema de cáncer prácticamente? Hay de todo tipo de edades. Un rango más común a lo mejor pudiera ser de 4 a 7 años. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que la gente al detectar algo raro en sus niños puedan acercarse o buscar alguna observación médica? Sí, claro que sí. Por lo general empezamos a ver a los niños que empiezan con cansancio, sueño, no tienen ganas a lo mejor de comer. Son algunos síntomas así principales y esto es así muy frecuente, pues sí, la recomendación es llevarlos al médico. ¿Cuál sería lo más recomendable para los padres hacer en caso de que ellos detecten esto, aparte de llevarlos a un médico? Creo que es algo muy complejo. Sí, el primer contacto sería el médico para que a una evaluación le realicen laboratorios, estudios correspondientes y a partir de esto pues ya lo canalicen al área que corre.